Se me hacía tarde, ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre, de verdad Hoy compré revistas en el metro No pensaba en nada, en nada más Hija, hija, al fin esto es un juego Todo empieza siendo una vez más Hija, 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 h Yo quiero salir, yo quiero vivir Y quiero dejar una suerte de enseñaros Sin coraje triste voy a usar la luz Sin se material al peso de tu cruz Nada más me importa en esta vida Chao, hasta mañana Ya rota, ya rota, ya rota, ya rota mi vida Ya rota, ya rota, ya rota, ya rota mi amor Yo no sé dónde va, no sé dónde va, no sé dónde va tu vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas tú Yo quiero salir, yo quiero vivir Y quiero dejar una suerte de señal Si un corazón triste pudo ver la luz Si se me aliviando el peso de tu cruz Nadie tiene a nadie, yo te tengo aún Dentro de mi alma siento que me amas Ya lo hago hasta mañana Hasta mañana chicas y chicos Dios me libre Madrid Chana, chana, chana Chana, chana, chana Chana, chana, chana Yo hasta mañana